Yo imagino que lo arreglarán con el tiempo, o más les vale. Vamos a ver, segundo intento, a ver si esta vez nos ponen todos el mismo escuadrón y no se me sale solo como antes, o pasan otras cosas, como antes que al principio Juan Pé salido y luego ha vuelto. Cuando uno juega solo se va bien, pero cuando te pones a hacer grupos es que es un horror. Yo ya estoy con un infiltrato, eh Juan Pé, estoy con Juan Pé. Yo ya también estoy con gente grande. Pues yo estoy con Juan Pé. Y contra vosotros también. ¿Estás en otro equipo otra vez? Por supuesto, siempre soy un rebelde que va contra vosotros. Perfecto, creo que lo celebraré metiendo, arrastrándome al agujero. No, ahora no puedo entrar. ¿Dónde está el agujero? ¿Cuál era? No me digas que lo han arreglado. En nada, en nada, en nada. No puede ser que lo hayan arreglado. En nada, en nada. Aquí. No. Ah, ya no me acuerdo, ahora no consigo meterme el agujero, pero bueno, ya volveré. Vamos. El caso es que lleve armas rusas, que no me molan. Pues no están chetas como las de dos. Bueno, pues nada, no me dejen ni cambiar de equipo. Mira que vosotros en menos, así que... ¡Ahí va! ¡Cabrón! Anda, te ha matado a ti. Es que yo estaba a un tío corriendo y rando, amigo. Estaba viendo lo que me dice. Bueno, pues aquí, ahora, ya, 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 ya. Está Juan Pé en los matojos, cual narga el cabrón. Y yo también. ¡Dios! Me han visto. Sí, he visto como te han visto. Hostia, si nos han bombardeado B ya. Es que yo estaba en nada. Y van, están entrando, ah. Y si Juan Pé se hubiera puesto el micrófono, le podría decir. Oye, Juan, porque están entrando, ah. No les dejes pasar tranquilamente. Pero no, yo creo que está ya puesta la bomba y todo. Mírala. No, ha salido la espalda. No, ha salido la espalda. Vamos, venga ya, tío, que estoy respawneando. Está marcado. ¡Marcado! 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 ¡Maldito silenciador. Toma, que bonita. Que granada le he tirado uno. Oye, ¿nos habéis bombardeado ya? Es que nada macho, justo cuando se cruza uno, la gajo. Pero nada, que me he quedado picueto en el sitio. Oye, y no me muevo. Nada, nos han bombardeado justo cuando quería ir a quitarlo. Pues nada, empieza esto rápido. Yo le veo futuro. Vamos a perder. Yo todavía no me puedo mover ¿Estás con lag? No, no, que se me ha quedado pillado No puedo moverme, me he quedado ahí en el sitio Otra vez me ha pasado, pero al tiempo Ha vuelto a funcionar No, no, ahora se ha quedado completamente parado No me fastidies Vaya, vaya, no se mueve nada No se duro Sale y vuelve a entrar Únete a mí, que puedes unerte a mí Intenta ver si te... La pista es que voy a tener que apagar la play No me responde ni el menú ¿No le puedes dar al menú de playstation? No Ha petado completamente Aquí no se muere nadie, macho Oye, nivel 24 Que tiene ya el vicioso No sabes Pues si, tienes que apagar la play Intenta apagarla y volver a entrar rápido Pues si, yo lo intentaré Pero no prometo nada Madre mía No hay partida en la que no pase algo, macho Esto es una fiesta, macho Mira, ahí te me has desconectado Mira que antes hay vosotros menos Pues aún así no me dejaba cambiarme de equipo No, no se puede Ah, si se que se puede Me estoy yendo aquí como loco, no veo a nadie Es que todos los efectos de fuego y todo, tío, traen un montonaco Si Igual lo importante es la mera del juego Solo, solo quita 7% No quita tanto, se puede la mera perfectamente Pues me he puesto silenciador y la verdad es que Estabiliza las balas pero Si Me he quitado una mierda Da igual tío, que me restabiliceme, vale tío Que esto es una fiesta Bueno, también llevo, también llevo Mira holográfica, mira rsd La venta roja, bueno Para el túnel se ve bien Pero para la calle me la he quitado Lo malo es que para volver a poner La mirilla tengo que entrar Completamente al menú del arma y traer un huevo sino para spawnear A ver, a ver, a ver, a ver... Oye, ¿qué hacéis por ahí? Tengo por culo la gente Vale, ya me he cargado una, ya soy feliz No, soy un topo Ataqué topo Ya, había visto que era lo perdido Bueno, yo tengo aquí, tengo aquí la lista de amigos, tengo un botón que pone join para unirme perfectamente Y no se une Mira, ahora parece que sí Ah, vale Voy a spawnear todo el rato de aquí Me quedan cuatro balas He spawneado bienmente y... Vamos a ver si quedan uno A que se una... algo distinto Ups, me han visto, me están campeando Uno que se va No, esto no Lo otro No te tumbes ¿Qué es? Voy con vuestro equipo Vas en nuestro equipo En un escuadrón completamente distinto, pero en vuestro equipo Excelente Va en un escuadrón distinto Me encanta Ah, me están cegando en rojo Yo me ciego, yo me ciego solo, estoy mirando hacia la luz Y me quema Tío, después de quedarte un rato aquí al lado del foco de luz ya deberías acostumbrarte a la vista Bueno, hasta que no sales justo debajo No te llegas a acostumbrar Eso tampoco es así, macho Esa arma de los USA siguen estando exactamente con las fetas Es que tenemos una bomba Eh, foregrip, eso me interesa macho, a ver si se dejan de ir las balas Cada una para un lado Que se me dan de excursión y macho Porque viene la gente desde a tomar por culo de lejos Es que me estoy cargando y claro, no se están dando cuenta Porque viene desde a tomar por culo Estoy esperando a que desactivé la bomba mientras me carga dos tíos Y no son capaces de desactivarla Me estoy haciendo una partida bonita Me han matado con C4s a nivel 13 Yo no tengo C4s a nivel 13 Me han rajado, es más me ha rajado Rambo No podía hacer nada Es por lo de rajar mola Porque te dan el tag del tío Si, si, y además lo que ha cogido así, todo guapo Si, yo lo intenté rajar otra vez a la gente Pero esto no le ha salido los huevos rajar, macho Se me quedó bugueado A91, que arma es el A91 Te crees que lo sé Ah vale, nivel 24 Oye, cuantos calaveres Medicastro 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 Es que no sabía que era de enemigo Es que no sabía que era de enemigo Dios Oye, oye, oye Oye, tío ¿Alguien más está viendo las balas en efecto Matrix con luces de neón? Porque yo sí Míralo Míralo Que coño es esta menuda fiesta Yo pensaba que estábamos en una rave Pues que bonita la granada Es que macho, era super bizarro, no podía ver nada Un momento Ya he vuelto, no ha pasado nada Míralo, tío Sigo viendo las balas en efecto Matrix Míralo, creo que qué está pasando Las mías, no, pero las de salió, sí Y es una puñetera fiesta Me han tirado Oh, no, y me he muerto otra vez Pero es que... Lo que me pase a mí, macho, no le pasa a nadie más Ey, me han revivido Sí, he revivido Eso es mentira Yo te reviviré aunque estés vivo No, Tini No, disfruta No, te pones en modo cruz Estás en modo cruz No, tú estabas en modo cruz Y a la vez disfrutando de las chispitas Creo que... Disfruta Creo que... Creo que... Me pones en desfibrilador Se ponen así Así... Soy Jesús Oye, cuántas balas y cuántas cosas Creo que esto necesita más vida Tío, por qué veo las balas brillando, tío No es normal Por favor, macho Un poco de respeto Hola, Juanpe Reviviré a Juanpe No, Juanpe Debes vivir Estás pegado con la luz De dar macheta además Oh, Dios Me he sentado encima de una granada No sé por qué pensaba Que era una buena idea Granada... Es que no hay una luz No, no, no Luz es lo que estoy viendo yo Cada bala que dispara Cuando disparan los enemigos Veo una luz roja Cuando disparan los aliados Veo una luz verde Y se queda flotando en el aire Y yo... Pues nada Pero además una luz de neón Que te deja ciego Luego lo verás Pero... Mira, mira, mira ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? En serio ¿A quién hay que demandar? Para que solucionen eso Porque eso ya sí que no hay derecho Eso tiene que ser un... Es un efecto raro, tío Oh, ha muerto alguien de eso No, quería revivirlo yo Deja de ponerse el Jesucristo Tío, ya estamos muy encerrados como putas Me parece a mí Voy a ir a por ellos y tal Pero es que si salgo voy a morir Si lo tengo claro Morir es bueno Morir es... Ah, no Me han visto Joder Nosotros hemos quedado el peor punto para defender Míralo hoy Se ha muerto porque sí Se ha caído la vida y se ha muerto Yo no he visto que le dispare nadie Y mira que los disparos los veo O sea, no hay confusión Se ve un rayo de luz verde gigante Si es que le están disparando Si aquí con... Pero tío, venga ya Menudo respawn más bueno, macho Estoy saliendo y muriendo, saliendo y muriendo Van tres veces ya Voy primero por algún motivo Es porque me he hecho a revivir, será A ver... Respawnear con tú mismo No estoy igual, macho Yo pongo aquí... Venga ya, acabo de respawnear Deja en paz Te digo Vente de vez en cuando O si que es un docento que es que es Que no se lo he visto a reunir Ya la de esa Nada más estaría aquí Pero claro Que un coño también Pasarás muy 20 otra tarde Hasta aquí Ay, estoy estancionando con una luz Una roja y otra normal A ver, no cantas con la luz A ver, no cantas con la luz Adentras, están alguien por vuestro lado A ver, me cago mucho Juanpe, Juanpe No, joder, siempre me equivoco de lado Uy, esa maldita camper Es que me ha tratado de una No he visto nada No he visto nada Juanpe, no, vive Vive Ha muerto, doctor Ha muerto para siempre No vayas hacia la luz, gilipollas Que es un enemigo Aquí el Vida ya no tiende hacia la luz Toma, te doy el... ¿Qué tal? Ahora lo veo todo en azul Muérete Muérete Muérete, vale Vale, ahora veo normal No, 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 no No, 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 no Oye ¿Sabes que si te tumbas en las escaleras Sales deslizándote hacia abajo? No, pero el enemigo que tenía delante Si lo sabía Porque se ha aprovechado humilmente Para matarme Ah, pues he pedido He pedido muestro Podría vengarte O resucitar O revivirme No, había matado O sea, es que no Sé dónde están No sé dónde están Por lo visto Muchas veces Voy a intentar Ella por ello Está ahí uno aquí en el tren Pasando de mi culo Ve a ver si puedo rajarle A este Ahí tú Eh, lo he rajado Lo he rajado Mirar que falso rajo Rajar falso Y me matan porque sí Por algún motivo Solo he tenido que rajar un tío Cuatro veces Para que no se muera Para que no se muera Tranquilo Tranquilo, tranquilo Mi cámara está todo el rato Con la etiqueta De ganar una medalla de estas Y no se va la medalla Eso me ha pasado antes Creo Sí, cuando se me ha quedado petado Me ponía así Has ganado no sé cuántos puntos Y ahí se quedaban los Espera, ahora tengo una medalla Sobre una medalla Toma, de puta madre Eh, tú Tú no eres amigo Oye, que han puesto una bomba Por dios, si me estoy cargando Todo el mundo aquí fuera Que han puesto una bomba Que me cuentas, dios Que las he ven en los ojos Ah, el Rambo este Me he cargado a la guiño Puto Rambo Ay, no se ve Me han pegado con la luz Hay que recargar que no me da cuenta tampoco Tranquilos, tengo una pistola Por dios, te quedan diez tíos ¡PISTOLAAAAAAA! Que dan diez tíos Que han desactivado esa bomba Cabrones No la he podido No la he podido desactivar He entrado justo y me han matado Pero he matado a alguien Míralo, el tonto Tiene láser y luz Tiene láser y luz Tiene láser y luz Dios, qué combinación más letal Cago en la puta Te deja ciego de dos formas distintas a la vez Madre mía, es verdad Qué vergüenza O primero Tiene láser y luz O sea, yo estoy haciendo una vez a las ventanas Que me romperas Y tú ya verás qué partida me estoy diciendo Yo estaba intentando saltar por una ventana Que está tan jodidamente limpia Que parecía que no había nada, macho Pues no se han vuelto a poner todos los respawns Como jod de puta macha Bueno, da igual Aquí podemos aguantar bien Aquí se aguanta bastante bien Míralo por el lado bueno Vamos en el mismo equipo Sí Bueno, no vamos en el mismo parón Pero hay algo, hay algo Para, para, lo que están haciendo algo ¡Oh no! Me está cegando Cabrón, toma Joder Yo lo disparo junto un poco sin querer Pero bueno Más podrán matarme Estoy subiendo un tío Otra planta ¿Se pueden cargar las granadas? No Cuidado, Juan, pero no vayas hacia ella, loco No, jodiendo Mierda, han matado a mi hijo La granada se asesinada jodiendo No matéis a mi hijo a un Pedro O me suicidare para revivir No Creo que lo he revivido No me digas que no te he revivido Por el amor de dios Joder, ni de desfaro Buah, la mejor cámara de muerte, chaval Un espacio vacío en blanco Con un suelo saliendo loco Eso es porque están debajo del suelo Que lo he comprobado antes varias veces Ah, venga ya, macho Venga, bueno, deja que teléfono Espérate, anda, ahora vuelve No puede haber una partida grabada en paz Están yendo a B Ahí hay bastante gente El que llega a control Ya está ¿Y A qué? Ya nos la están quitando Es que falto yo, 8 Falto yo y ya la lian parda No puedo estar en dos sitios A, eh Sí que puedes Vente a B No se va la mirilla tampoco Hijo de C4 Habían puesto C4 en el A Yo están tranquilo yendo Claro, este es el tío que no he podido matar Porque ha tenido folla de sobrevivir a mis balas en la cabeza Pues hay C4, quiero desbloquearlos, las C4 me molan Se desbloquean con la cocha Con la clase de ingeniero Si, pues vamos, todos los que iban todos son los de los A Chotini casi te rajó porque no te ponía nombre Es más, con un solo tío Es un solo tiro de carácter y ya están muertos No se ve, mataron con un solo tiro de una pistola ayer O sea, no te quejes Mira, no, también muy idiota Aquí, lo de mi escadrón Si hacen el solo, campeando como Furti Se ven, ve ¿Quién también por el lado? Dios, 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 Dios Madre mía lo que acabo de ver Había un tío pegándose un baile, chaval Que en la postura de agachado Están poniendo la bomba en B Están poniendo la bomba en B Pero tranquilo, que tengo... Que los de mi escadrón están tumbados todavía justo al lado Donde están poniendo la bomba en mi caso No, en B está libre Es un aliado Ya, ya, hombre El calaver que hay debajo del aliado no es un aliado Yo qué sé, no lo he visto Es que, tío, en serio, las luces están despistando un huevo Yo no sé cómo coño puede pasar esto Porque lo de atravesar el suelo, vale, macho, tiene un pase, pero... Que estoy viendo la partida llena de luces de neón Que se quedan flotando en el aire porque sí Ah, me he cargado a Rambo Yo creo que esto es el efecto que le meten al final Cuando está terminando la partida o algo y se me ha quedado bugue ahí Oye, 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 que me he roto Me he roto O sea, me he muerto así porque sí Ni siquiera... Joder A ver, no, me ha metido un escopetazo de gachas No, madre mía Yo estaba lanzando granadas, que ha pasado a lanzarlas, eso sí Por dios No es tú que lo de mi escuadrón Hostia, me he cargado un tío con la granada aleatoria Excelente, exquisito Toma vida Oye, mira como los lanzo Oye, mira como los lanzo Venga, hombre, me tengo que cargar a todo el mundo Yo me he cargado seguido con los tíos a casa Yo ya no me estoy enterando, nada más Venga, hombre, que me he cargado a tres tíos y tengo que desarmarla también Que tengo aquí un tío al Lai y no la está desarmando, por dios Por dios Que gente No recargo, no puedo recargar por algún motivo Madre mía, se ha muerto media hora después Le doy a recargar y no recarga Eh, no, sí, recarga pero no hace la animación Así de bugueado me va Ya lo han matado Ay, ya lo han matado, qué lástima Narga Uy, casi No, en serio, ya es que Esta partida es que me la tengo que tomar la cacha en dedo porque es que no, no Está, está el tío, está el tío zumbado delante de la puerta y no es capaz de además saber quién coño está poniendo la bomba en D Espera, voy a cambiar de clase a lo mejor A lo mejor si cambio de clase se arregla todo, no se arregla nada en absoluto Antes de irme una granada, aunque no te mate, te corta el desarme Porque me la acaban de hacer Ya está, desarmada Otra vez por mi mismo Desármalo tú todo Tini, yo es que no me estoy enterando de nada, no sé ni dónde estoy Pues sí Dios, es que tantas putas luces Mira, nada, casi, casi veo algo, macho Vamos, ya se muere Me ha matado a puto Rambo otra vez Ahí he voyado 3.400 puntos 2.600 y el que más se nos acerca ya a 2.100, man Yo es que no sé dónde estoy ahora mismo, dónde estoy La coña de aquí, 4.700 Ahora voy segundo Soy líder de pronto Tienes ventaja, porque no te llaman los del móvil a dar por saco A ver, a ver Y porque tú no ves las luces verdes que estoy viendo, es que, tío, no, o sea Pero el asfalto Tú no sé si eres aliado, eres enemigo, qué coño está pasando, macho Estoy viendo a ver por el pasillo de gente Yo... ¿Sabes lo que voy a hacer? Me voy a coger la tocha Me voy a coger, a ver El ingeniero ya está por saco Ya verás cómo soluciono yo los problemas Acabo de respawnear y tenemos un plasma Y es que pasan, es que pasan completamente de los tíos, macho Los tienen en su boca Tienes un enemigo Buf, aquí en el respawn Venga Respawneado, me va super bugueado que no cambia de arma ni nada Y un enemigo delante bailando Son muchos cadáveres cerca Dicho, aquí alguien está en el respawn Madre mía, macho, quién se le diga Qué pasan estas cosas Joder, me ha matado ya detrás de la cobertura Si me digas que fuera la alfa o algo Pero que esto ya es beta Y beta abierta, no es beta cerrada Están, ve, poniendo la bomba Mentira No, sí, verdad Me están campeando Oye, pero es que tío, en serio He tirado un misil al lado igual Mi aliado está aquí tumbado al lado de donde se pone la bomba Y no es capaz de matarlo Ah, ¿es el aliado? Pues creo que le he tirado un misil No, es un aliado lo que hay Está tumbado al lado de donde se pone la bomba Joder, ¿cómo no se queda mirando? Puto Juanpe campeando ¿Cómo va, Juanpe? No lo sé 47 Bueno, muere mucho Ya sé que más ha muerto ahora mismo Joder, pues es campero ahora mismo No debería morir tanto Va de lejos, supuestamente Dios, ese tío A violar salmón Tío, es que las animaciones me están haciendo cosas muy raras, chaval O sea, tendrías que verlo No Mira, mira, mira Están poniendo la bomba Rave party La bomba No veo nada Pero le tiró un misil a la boca Eh, mira, ya hago animaciones No Me he suicidado con mi propio misil Pero no pasa nada Mereció la pena Revivirme Tú, médico cabrón Reviveme Que me he suicidado No, creo que no Creo que no me pueden revivir No, no me ha llegado Sí, sí puede Es que me tiró el misil así Como a los pies Bueno, de hecho Se lo he tirado a la frente de otro que tenía delante Joder, no sé dónde estoy Macho, menuda fiesta se está armando Juanpe, ¿qué haces corriendo al rebelde? Ah, no, que estoy corriendo yo al rebelde Le estoy dando yo la espalda a la gente Ya decía yo que pasaba algo raro ¿Eso es un campero? No sabe una forma de comprobarlo Misil Le ha dado, pero no lo ha matado No puede saber que estaba detrás de las lancerías Y estaba poco musla Por dios Desactivar a que quedan esos tíos Por dios Ah, es que no sabía que estaba activado Ah, vale, ya lo han desactivado Tú, eres un aliado, perfecto Hombre, mis cuadrones están campeando Hay como unos campeones Yo no sé dónde está mi escuadrón Yo no sé dónde está nadie, tío Es que, es que no tiene ningún sentido Es que lo que estoy viendo no tiene nombre ¿Están lanzando chetos en través de un pasillo? ¡Toma granada! ¡Hombre! ¡Eh, eh, eh! Matad a dos tíos Solo hay que matad a dos tíos Y ya ganamos Aunque no la desactivemos ¿Dónde? Tirar a misil random Tanto Lo tengo Lo he visto Misil random Acaba con él Sin animación ni nada Me han matado Pero bueno Es que está puesta Que está puesta ¿Lo veíamos? No, pero que si explota Si explota, da igual Que si explota, perdemos O sea, que si explota, continúa No, eso nada Antes ha pasado eso Y hemos perdido No, aparte que él salió Ni idea Ni idea Ni idea La lo han desactivado yo creo Si no, no puede ser Que cabrón Me ha adelantado uno de mi puto escuadrón Porque al final he muerto mucho Porque es que Espero que me cargue bien ahora Por el amor de dios Es que Es que Eh, mando una pistola a la G17 No, por que no Me mando una mira de x6 Para un triple de asalto Claro que si Eh, ojo nulo No sé si No sé si Yo creo que es mucho La red de esa punta Que te cagas No, si Pero A ver si le pongo Mvp2 ¿Qué? A ver si le pongo 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 Mvp2 Ah, lo de Mvp2 Me han dado Mvp2 Pero que es Mvp1 Si, mira si los otros equipos Los primeros han lucrado Porque es que Si es que Nos han inflado Si es que nuestro equipo Estaba paqueteando Todo lo que quería y más Y ya te digo Y ya te digo Si es que Yo no veía una mierda O sea, no me he enterado Absolutamente de nada No podía No podía darme cuenta de nada A ver